¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Buena de Barahona. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Desde Providen, Estados Unidos, Osvaldo Rocha, para llevarles Farandu Cosa. Para mi amigo Tito J. Vargas y para todos ustedes que están siempre en sintonía con este canal 57. En la cámara, my son, DJ J. ¿Verdad que sí? ¡Ay, papá! ¡Ay, sí, ay! ¿Verdad que sí, Jota? Bueno, inmediatamente iniciamos con una cosa que es increíble, señores. Don Omar de nuevo. Don Omar, que se acaba de divorciar de esa maravillosa mujer boricua. Se dejaron él y su esposa, pero también Don Omar está sonando ahora con algo increíble. Don Omar estuvo en Argentina con un gay, un homosexual, o dígase en términos más vulgares, con un pájaro. Que él le pagó, óigase eso, eso es lo que está sonando, eso está en el tapete la semana completa. Le pagó, Don Omar, a ese pájaro, a ese gay, a ese palomo, su dinero en dólares para tener relaciones sexuales con él. Pero no obstante eso, Don Omar, ese barbarazo, si es verdad que esto sucedió, y el pájaro sale hablando en la televisión y todo eso. Si es verdad que esto sucedió, Don Omar ha caído, no bajito, no, por el suelo. Porque un hombre de la categoría, de la altura ya, de un artista como Don Omar, que está pegado, que le gusta a la gente, que tiene una imagen ya, aunque es una imagen bien deteriorada, porque viene ese problema y problema. Aquí en Providen él estuvo y también tuvo un lío con una persona por su prepotencia, porque el tipo aparte de todo es prepotente, Don Omar. Entonces, Don Omar le pagó al tipo para tener relaciones sexuales con él, pero no obstante tiene relaciones sexuales, después que termina, como si fuera una mujer, después que termina, le entró a golpe al pájaro. Ustedes creen que eso es posible, señor, pero Don Omar, mi hijo, tantas mujeres buenas que hay en el mundo, que tú no tienes ni que pagarle a te fuiste con un pájaro, que tiene una sola entrada. Bueno, ve acá, pero por Dios, por Dios, Don Omar, Don Omar, ya está bueno de tantos problemas, hijo mío. Déjate esa cundangonería que tú tienes, ¿eh? Tan buena mujer que tenías, qué bajito caíste. De una mujer buena, bien crecida de todos lados, a un cundango. Y pagarle, y después que le pagas, también le entras a golpe. Pero ven acá, no, no está, Don Omar, no está. Así que te corrige, porque está como medio juqueado, medio traqueteado, y está como el pachá. Loquísimo. Bueno, otro, que siempre está siendo de las de él, no muy malas como las de Don Omar, o no malas, porque esas son buenas. El Luis Miguel, no de la marca, el Luis Miguel, el de México. Luis Miguel, ustedes saben que se han dado muchísimas mujeres buenas del medio, y la que no se sabe. Mujeres buenas, que están buenas. Bueno, Luis Miguel cedió a Daisy Fuentes, cedió a Mirka de Llagos, y se quiere dar ahora a Chiquinquirá Delgado. Chiquinquirá Delgado está en Univisión, es venezolana, está buena también. Una actriz y ahora presentadora de televisión, ¿eh? Daniel Salco, ella le dio una patada por el trasero y lo metió palca. Así que, Chiquinquirá, valga la aclaración que DJ Jota me recordó, es la ex-esposa de Daniel Salco, quien está de presentador en el programa de Aquí se habla español, en el canal 9 de Color Visión. Sí, ese Daniel Salco que está ahí, era el esposo de Chiquinquirá, y según tenemos entendido, Luis Miguel, no de la marca, ya le mandó toda su gente atrás para que le averigüen hasta qué... ropa interior usa Chiquinquirá Delgado, para darle pa' allá también. Luis Miguel no es fácil, qué bueno es tener dinero, ¿eh? Y verán en estos días que se casaron y se divorciaron y que tuvieron y que se dejaron, como ha hecho con todas las demás, porque Luis Miguel nada más chiquito, pero parece que tiene, no sé, creo que tiene, no sé, pero yo sé que era muy chiquito. Así que Luis Miguel anda detrás de Chiquinquirá y él no es pen, él anda buscando cosas buenas, buenas, buenas que tengan, pero buenas como está Chiquinquirá. Y después le da una patada por el trasero y la manda palca. Eso es lo que hay. Luis Miguel, muchachos, cuánto te envidio. Qué malo ese pobre. Señores, otra que hay es Maite Perroni. Yo como que me medio me fui hoy por los mexicanos. Maite Perroni es la ex de RBD, del grupo RBD, que es actriz también, cantante, y está en la novela El Triunfo del Amor por Univisión también. Se está comentando que a esta muchacha nadie se le quiere acercar, nadie. ¿Y ustedes saben por qué? Lo que voy a decir es muy desagradable hablar de una mujer, y ella está buena también, muy buena, pero de que tiene un olfato raro. Dice que, bueno, para más decirle la palabra clave, dice que hiede, no hiede, no, hiede. Dicen, Maite Perroni, una muchacha buena moza, buena actriz, hizo buen dinero en RBD, ¿verdad? Entonces no entiendo por qué está sucediendo esto, qué está pasando con Maite Perroni, una muchacha, el diablo que está buena, y dice que está ahora que nadie se le quiere acercar porque tiene un olfato, un mal olor, no han dicho de qué es el olor, si es a ajo, a cebolla, o a hombres sudados, o a qué diablo, pero dice que hiede. Es duro, porque es una mujer y está haciendo su trabajo muy bueno, lo hizo en RBD y ahora como actriz también. Es lamentable el caso. Amigos, gracias por su sintonía. Me voy con todo y Maite Perroni, me voy con Luis Miguel y me voy con Don Omar. Osvaldo Rocha, como siempre, para Barahona y todo el mundo, en la cámara, DJ Jota, para Anducosa, desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Gracias y sigan en sintonía con el Canal 57. Pa' ti, tú sabes que sí la va.